Buenas tardes a todos. Pues finalmente es mi registro. Después de especulaciones, después de tanta crítica, de tanta persecución, pues logramos el registro y espero que los acuerdos del Instituto y el Tribunal Electoral pues lleguen a concordar y prevalezca el bien superior del derecho a la elección. Si el Tribunal Estatal se desvía, tendremos que pelear este derecho ante el Tribunal Federal y seguramente que lo lograremos porque el derecho a ser elegido está por encima y es un derecho humano. Desde luego que el gobierno actual, el gobierno de Bonilla, tiene la intención de evitar cualquier enfrentamiento electoral conmigo. El gobierno sabe la fuerza que hay en Tijuana y saben que Tijuana es quien decide las elecciones y la posibilidad de participar de mi parte pues es para ellos un fracaso total, un desastre. Entonces, pues definitivamente ellos van a tratar de evitar al máximo la posibilidad de que participe, pero pues ya no está en las manos de ellos. Esto ya va a pasar a los tribunales y espero que escale hasta el Tribunal Federal donde ya no esté la mano de Bonilla moviendo la situación. Qué tristeza, qué triste. Yo siempre he confiado en las instituciones, fui criado en las instituciones, pertenezco a una de las instituciones por mayor prestigio del país y es una gran tristeza el darme cuenta como los intereses económicos, oscuros, políticos, influyen tanto en el poder judicial del Estado, donde los jueces no quieren resolver. No quieren resolver. Está ahí, he ofrecido todas las pruebas, estos asuntos ya se ventilaron en otros ámbitos y en todos he salido avante. Pero hoy el juez que está a cargo, el juez tercero penal, no es que esté en contra, simplemente está amenazado para no resolver. Esa es la situación. ¿Por qué? Porque saben muy bien que esto no va a ser defendible. Cómo es posible que a una persona le gire en una orden de aprehensión simplemente porque alguien dice que escuchó la voz de esa persona en un teléfono y por eso hay una orden de aprehensión. Qué triste que esto esté sucediendo. Sabemos que esto no tiene procedencia. Pero bueno, así está la situación. Yo espero que Tijuana tenga las alternativas electorales suficientes para que nos vayamos sobre la mejor alternativa, la mejor opción. Creo que Morena en este sentido está en una debacle, está totalmente fuera de lugar con una candidata que no le veo futuro. Un candidato de la alianza que es terrible, que hoy me doy cuenta que este candidato ya trae de suplente al esposo del actual presidente municipal, o sea, cómo podemos confiar en un candidato así. Pero bien, mi situación jurídica no es un asunto legal, no es un asunto de leyes, es un asunto político. Por eso yo confío en que ustedes son los que van a decidir no sólo quién gana la elección, sino que pueda yo tener nuevamente mis derechos a plenitud. En estas campañas me doy cuenta que tratan de desviar la atención, tratan de irse hacia problemas de carácter económico, de la corrupción, de carácter social. Pero honestamente nadie, nadie habla del problema principal que tenemos todos, no sólo los tijuanenses, los bajacalifornianos y todos los mexicanos. Tenemos un problema muy serio que se llama inseguridad. Todos lo sabemos. ¿Ustedes creen que van a venir inversores, inversionistas a Baja California o a Tijuana? Cuando están expuestos a que sean secuestrados, asesinados, extorsionados. No podemos hablar de economía si no podemos ofrecer una ciudad tranquila, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de paz, un ambiente seguro. Cuando hablamos de que la sociedad es la primera y todo, ¿cómo podemos hablar de eso si no le podemos brindar a nuestros ciudadanos la tranquilidad y la seguridad para que puedan trabajar, para que puedan vivir en sus casas, para que puedan salir a las calles, para que puedan convivir sin la amenaza a su seguridad, a su vida? El detonador de toda actividad económica, de toda actividad comercial, turística, de cualquier actividad, el detonador principal es la seguridad. Necesitamos recuperar nuestra seguridad. Entiéndanlo, por favor. Necesitamos recuperar nuestra seguridad. ¿Quién nos puede proporcionar de las alternativas que tenemos hoy o que van a aparecer en la boleta? ¿Quién nos puede dar esa tranquilidad? Para que puedan suceder las demás cosas. Yo entiendo, no hay nadie que sea todólogo. Lo importante aquí es saberse rodear de equipos, equipos de gente inteligente, de gente capaz. Eso es lo principal. Pero saber enfocar las prioridades de un gobierno. Eso es lo principal. Yo espero, espero que se resuelva bien este asunto. Espero que estemos en la boleta al final. Y espero que Tijuana pueda recuperar su tranquilidad. Yo vivo en Tijuana, ustedes lo saben. Claro que yo quiero tener tranquilidad. Quiero estar seguro. Al final, después de esta campaña, lo único bueno que vamos a lograr al final, después de esta campaña, es que este gobierno ya se va. Eso es lo principal. Ustedes deciden quién llega. Pero el primer objetivo ya está logrado. Que este gobierno ya se va. Gracias.